Se armó la catomba ya Y ya va a síndrome a los gitanos Y ya Ya vea tu puerta Ya vea tu puerta No va a ser Y ya Y ya Un poco chido No 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 Ey hay que sacarle No sale Mira lo que es Como le entró el cuchillo ¿Eh? Como le entró el cuchillo en la frente Che No No Se va al carajo Tranquil a la noche No Puede echarla No no Hay que separarla ya boludo Hay que separarla Dale boludo